Croacia Croacia constituye un punto de encuentro entre el Mediterráneo y Europa Central. Un territorio en donde existen varios países dentro de uno. Historia, cultura, playas, murallas, castillos, Croacia lo tiene todo. Su territorio, relativamente pequeño, está formado por una gran variedad de paisajes. Un país de impresionante belleza, parques y maravillas naturales, playas soleadas, islas idílicas, ruinas y castillos que nos cuentan la grandeza de esta tierra, como murallas medievales que nos hablan su pasado glorioso y ciudades barrocas y modernas que nos cuentan el presente y futuro de esta bella nación. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Croacia. 1. Croacia está ubicada al noroeste de la península balcánica. Su territorio, en forma de luna creciente, comparte fronteras al norte con Serbia, Hungría y Eslovenia. Es en esta región norte en donde se encuentra su ciudad capital, Zagreb. Al oeste, el territorio croata es limitado por el mar Adriático y en el sur, por Montenegro. El este del territorio croata limita con Bosnia y Herzegovina. Aunque administrativamente el territorio croata está dividido en 20 condados y su ciudad capital, el mismo puede dividirse en tres regiones históricas culturales. La región de Eslavonia, al noreste. La región de Istria, centrada en la mayor península del mar Adriático, la península de Istria. Y al centro y sur del país, Dalmacia, compuesta por una franja costera y por numerosas islas en el mar Adriático. La continuidad de la región de Dalmacia es interrumpida por el pequeño corredor de Neum, un corredor de alrededor de 20 kilómetros de ancho bajo la soberanía de Bosnia y Herzegovina. 2. Los más de 56.000 kilómetros cuadrados del territorio croata incluyen paisajes muy variados, como los más de 5.800 kilómetros de costa en el Adriático, que están pincelados por hermosas playas y bosques caducifolios de hayas y robles, que en tiempos antiguos fueron utilizados para la construcción de las fuerzas navales venecianas. Estas costas además están salpicadas por más de mil islas, de las cuales solo 66 están habitadas. En esta región también abundan los viñedos, las plantaciones de lavanda y de olivos. Las costas se elevan a regiones montañosas como los Alpes dináricos. El 40% del territorio croata es montañoso, en donde los bosques de pino, nogales y hayas abundan y están habitados por osos, lobos, zorros y linces. Más del 30% del territorio croata son bosques. La montaña más elevada del país es el monte Dinara, cerca de la frontera entre Croacia y Bosnia y Herzegovina. Las grandes planicias de Slavonia, en el noreste del país, forman parte de la vasta llanura panónica y constituye el granero del país, en donde se cultiva trigo, maíz, soya, además de hermosos viñedos, entre muchos otros cultivos. Número 3 El territorio actual de Croacia fue por siglos un puente, entre las culturas mediterráneas y las de Europa Central, entre el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. El inicio de la nación croata se da con la llegada de los croatas a la región alrededor del siglo VI y VII d.C. Una tribu eslava, de acuerdo a investigaciones científicas procedente del noroeste de Irán y quienes progresivamente se fusionaron con los habitantes romanos y bizantinos ya establecidos en la región. Para finales del siglo VIII, la región estaba organizada en ducados, que representaban marcas fronterizas del Imperio Carolingio. Los principales en la región, el ducado de Croacia y el ducado de Pannonia, que al caer más tarde en manos de Hungría, sería conocido como Eslavonia. Para el siglo IX, un estado croata independiente surgió en el norte de Dalmacia, el cual coronaría a Tomislav como el primer rey croata en el año 925 d.C. y uniría bajo sus dominios a Dalmacia y los ducados de Croacia y Pannonia. El país permanecería con una monarquía independiente hasta el año 1102, cuando el reino se uniría dinásticamente a la corona húngara, con la que estaría relacionada hasta 1918. La bandera croata nos cuenta toda su historia. Las franjas horizontales son una fusión de los colores de Croacia meridional, blanco y rojo, mientras los colores blanco y azul representan a la Croacia panónica, mientras el blasón posee cinco escudos diferentes en su parte superior, cada uno de ellos representando a cinco diferentes reinos y ducados que históricamente conformaron Croacia. Si te preguntas por el ajedrezado del blasón, esto se debe a la leyenda de que el rey Dreseslav, al ser capturado por los venecianos, a cambio de su liberación, ganó tres partidas de ajedrez al dogo veneciano Pietro II Orzeolo. El color rojo representa a la Croacia roja o dalmática, mientras que el color blanco a la Croacia blanca o panónica. 4. Zagreb, la capital del país, es la ciudad más poblada, principal centro económico, cultural y social de Croacia, ubicada en la región de las llanuras panónicas al noroeste del país y desarrollada entre el río Saba y la ladera sur del monte Medvednica. Con alrededor de 1.100.000 habitantes en su área metropolitana, Zagreb concentra cerca del 25% de la población total del país y representa la cuarta ciudad más grande de Europa sudoriental. Zagreb es una ciudad muy antigua, poblada por los romanos desde el siglo I. Históricamente, la ciudad de Zagreb fue formada por dos localidades que por siglos rivalizaron en la región, Zagreb, Gradek y Kaptol, las cuales se fusionaron en 1851. Zagreb concentra un alto volumen de la economía croata, representando el 52% del volumen de negocios del país y cuenta con el PIB más alto del mismo. Y al encontrarse en el eje de transporte comercial de Europa Central, el Mediterráneo y la península balcánica, representa un importante nodo comercial en toda la región. Número 5. Lugares de Zagreb Son muchos los lugares que ameritan una visita en la ciudad de Zagreb. En el barrio alto o Gornjigrad, ubicado en una colina, en donde se incluyen las antiguas ciudades de Gradek y Kaptol, y considerado hoy como el centro histórico de la ciudad, es donde podemos iniciar nuestro recorrido por sus calles adoquinadas, y visitar lugares como la plaza y la iglesia de San Marcos, una iglesia del siglo XIII y un símbolo de la ciudad. Famosa por su techo de azulejos multicolores, en este mismo sector se encuentra la Catedral de Zagreb, un edificio neogótico, ubicado en una colina de la antigua ciudad de Kaptol, y que por muchos también es considerado como otro emblema de la ciudad. Y no podría faltar una visita al mercado de Dolac, para descubrir más cómo se vive la vida en Zagreb. Y no puede faltar un recorrido por la calle Kal Shiveka, salpicada de cafés, restaurantes y boutiques. En el barrio bajo, considerado como más moderno que Gornjigrad, conocido como Donjigrad, no faltará una visita al Teatro Nacional de Croacia, la Plaza del Rey Tomislav o al Jardín Botánico. Es una gran experiencia recorrer la ciudad en su metro azul, o subir al monte Medvednica en un funicular. Además, visitar allí la fortaleza medieval de Medvedgrad. Tu visita a Zagreb podría incluir muchos lugares más, pero no deberá faltar una visita a la ciudad de Varazdín, una joya barroca, y conocida como la pequeña Viena, ubicada a 81 kilómetros de Zagreb. 6. Castillos en Croacia Cuando se quiere aprender algo más sobre la historia de un lugar, sin duda hay que visitar sus magníficos castillos y escuchar algunos mitos y leyendas que podrían cautivar la imaginación. A lo largo de la historia, los castillos siempre han servido de inspiración, y Croacia está llena de ellos, la mayoría de los cuales se construyeron durante la Edad Media o el Período del Renacimiento. La zona conocida como Zagorje, al norte de Croacia, está llena de campos verdes, colinas onduladas, y castillos llenos de belleza, grandeza e historia, como el Castillo de Traskošan, uno de los castillos más bellos de Croacia. Situado en el norte del país, en el condado de Varazdín, en el siglo XIV, era una pequeña fortaleza medieval. En el siglo XIX, la familia Draskovic convirtió el castillo en una casa señorial de estilo neogótico, rodeada de hermosos jardines y de un pintoresco gran lago. El castillo es ahora un museo con colecciones de armaduras, pinturas, libros y muebles barrocos. Maravillas naturales en Croacia Croacia es un país lleno de contrastes. Las dramáticas montañas rocosas y los campos de pastoreo se mezclan con el espectacular azul intenso del mar Adriático. Estos innumerables ejemplos de belleza natural se encuentran por todo el país, y pueden verse desde un barco, una motocicleta o simplemente a pie. Visitar Croacia es formar parte de su paisaje, un país rodeado de parques nacionales, bosques, islas y montañas. Entre las más famosas podemos mencionar el Parque Nacional de Plitvice, la maravilla natural más conocida de Croacia. Es como un museo al aire libre, con cascadas de todos los tamaños, ubicado en el corazón boscoso de la Croacia continental. Cuenta con 16 lagos, cada uno de los cuales parece tener un tono diferente de turquesa, y panoramas de tierras boscosas que son nada menos que espectaculares. Otra maravilla natural muy parecida a Plitvice, en el que sus cascadas son su principal atracción, es Carcá. Pero a diferencia de Plitvice, las cascadas de Carcá la genera el río Carcá, que se precipita a través de cañones, se ensancha en lagos y salpica numerosos saltos y cascadas. Dentro de sus aguas, se encuentra la isla de Vizovac, que acoge un hermoso monasterio franciscano. En la costa occidental de Istria, encontramos la Reserva Natural del Cabo Kamenyak, un maravilloso parque situado en la península de Premantura. Con un paisaje insólito, kilómetros de costa escarpada, está bordeado por una serie de bahías de guijarros y playas rocosas, rodeadas por un mar cristalino de color azul verdoso. 8. Istria En el punto más septentrional de la costa croata, adentrándose en el mar Adriático, se encuentra Istria. Esta península, en forma de corazón, alberga algunos de los centros turísticos costeros más desarrollados de Croacia, agrupados en torno a ciudades históricas, como la ciudad costera de Robben, de la época veneciana, formada por casas de colores pastel que rodean un bonito puerto pesquero. Esta región es testigo de la importancia de Istria durante las épocas romana y bizantina. Con ciudades como Porish, con siglos de esplendor, y Pula, conocida como la joya de la península de Istria, por sus magníficos monumentos de la época romana, vestida de mármol romano y resplandeciente contra los tonos aguamarina del Adriático, alcanzó la gloria bajo los auspicios de Augusto César, y el poderoso anfiteatro, que aún se levanta a las afueras de la antigua ciudad, es posiblemente la reliquia romana mejor conservada fuera de Italia. Además, es la sexta arena romana más grande del mundo que se conserva, y el único anfiteatro que tiene cuatro torres laterales. La ciudad fue destruida por los ostrogodos, pero volvió a florecer cuando se convirtió en la base principal de la flota bizantina, en un siglo VI y VII d.C. En la actualidad, el centro, de 2.000 años de antigüedad, se entremezcla con encantadores edificios venecianos y vestigios de la dominación eslava y bizantina. 9. Istria Central Una región gobernada al este durante cientos de años por Austria y Venecia al oeste, unificada geográficamente en 1805 por Napoleón, tiene mucho que ofrecer. En la actualidad, en Istria todavía hay personas que han vivido en cuatro países diferentes sin salir de su tierra. Fueron austríacos hasta 1918, italianos hasta 1945, yugoslavos hasta 1991 y finalmente croatas. La tierra mágica de Istria es la mejor región del mundo en aceites de oliva virgen, y produce el mejor vino tinto de la región, con una de las variedades de uvas más famosas del mundo, la Zinfandel, siendo originaria de esta región y producida en las mejores regiones vinícolas del mundo, como California, Australia y Chile. Aunque muchos piensan que Istria es solamente costa, su interior es la región más apreciada por los croatas, llamada Cersei Istre o el corazón de Istria. Una región llena de contrastes, con pueblos en las cimas de las colinas, valles, bosques, ondulantes pastos y viñedos. Pero sin duda esta región es conocida por las románticas siluetas de sus ciudades en las colinas, como Motobum, la más célebre de las ciudades de Istria. Ubicada sobre una colina, el nudo de altas casas de piedra ha mantenido casi inalterado su aspecto medieval renacentista. La ciudad tuvo una población predominantemente ítalo parlante hasta 1945, cuando muchos de sus habitantes se vieron obligados a abandonar el sitio tras la Segunda Guerra Mundial. Motobum permaneció despoblada hasta la década de 1970, cuando se animó a artistas y artesanos a instalar estudios en sus casas vacías. 10. LOS INVENTOS DE CROACIA Pero Croacia no solo produce vino y aceite de alta calidad. Esta tierra también ha producido grandes inventores, como Nikola Tesla. Seguramente todos hemos escuchado la famosa marca de vehículos eléctricos llamada Tesla, en honor a este genio de origen croata, quien realizó decenas de avances en la producción, transmisión y aplicación de la energía eléctrica, inventando el primer motor de corriente alterna. Pero existen otros grandes inventos creados por croatas, como el portaminas o lapicero, creado en 1906 por Slavojo Pencala. Su empresa sigue existiendo hasta el día de hoy. Asimismo, la lámpara de mano, que fue creada en 1955 en California por Anthony Maclica, de origen croata, creador de la linterna MacLight, que se ha convertido en un ícono del diseño. Y finalmente, la invención del primer paracaídas del mundo. La primera mención de un paracaídas se remonta a la colección de dibujos de Leonardo da Vinci, titulada Códice Atlántico. Pero el primer hombre que construyó un paracaídas funcional fue el inventor, diplomático, ingeniero y lingüista croata Fausto Verancio, conocido localmente como Faust Brancic. 11. Parques Naturales en Croacia Increíblemente, el 10% de la superficie del territorio de Croacia está constituido por 11 parques nacionales y dos reservas naturales. Dentro de esos parques nacionales están el increíble Parque Nacional de Cornati, llamado a menudo como el Paraíso Náutico. Al navegar por las 89 inolvidables islas, islotes y arrecifes del parque, comprenderás el porqué de ello. Así como también el Parque Nacional Bra Juní, situado frente a la península de Istria. Este archipiélago de islotes está cubierto de hermosos jardines, árboles y ruinas romanas, al igual que el Parque Nacional de Millet, cubierto en gran parte por densos bosques, se centra en dos lagos interconectados de aguas color turquesa, uno de los cuales posee un islote coronado por un monasterio benedictino del siglo XII. Y finalmente, en la llanura de la inundación de los ríos Danubio y Drava, encontramos el Parque Natural de Kopashki Rit, una reserva de la biosfera de la UNESCO. Recorrer el bosque inundado ofrece la oportunidad de explorar senderos naturales y la oportunidad de observación de más de 300 especies de aves, siendo uno de los mejores lugares de observación de aves en Europa. 12. Los croatas Si nos preguntamos cómo son los croatas, una de las primeras cosas que deberíamos mencionar es que los croatas aman increíblemente a sus familias, respetan profundamente a sus padres y abuelos, y los fines de semana son por lo general tiempo sagrado para disfrutarlo en familia, y esto es respetado por toda la sociedad croata. Otro aspecto a destacar es que el croata es amante del buen vestir. No ha sido casualidad que haya dado al mundo una de las prendas más representativas del buen vestir actual. La corbata Cuenta la leyenda que las mujeres croatas anudaban pañuelos rojos a los soldados croatas al momento de partir, como un símbolo de amor y fidelidad, esto durante la Guerra de los 30 años, cuando los soldados croatas eran de mucha estima en Francia, en donde el traje croata impresionó al rey Luis XIII, quien lo introdujo en su corte, y en 1667, Luis XIV se declaró admirador de lazo al cuello. El rey Carlos II, posterior a su exilio en Francia, lo introdujo a Inglaterra, en donde tomó su forma más alargada, y en donde George Brumel, padre del dandismo en el siglo XIX, impulsó la moda de la corbata como un signo de distinción. Número 13 La región de Dalmacia Aunque el nombre de Dálmata nos trae a la mente la famosa raza de perros, raza canina que, por cierto, muchos historiadores relacionan con la región de Dalmacia, de donde se cree fueron introducidos a Inglaterra, lugar en el que se hicieron famosos al ser los perfectos acompañantes de los carruajes reales. Sin embargo, Dalmacia esconde muchos secretos más en su fascinante historia. Uno de estos secretos es su antigua capital, la ciudad de Sadar, una ciudad con más de 3.000 años de historia, lo que testifica el mayor y mejor conservado foro romano del oriente del Adriático. Sadar fue la capital de Dalmacia por un milenio, de lo que da testimonio sus conservadas murallas, patrimonio de la humanidad, sus iglesias románicas, como el símbolo de la ciudad, la iglesia de San Donato, iglesia del siglo IX, y el edificio croata de la edad media temprana mejor conservado. No muy lejano de allí, se encuentra la primera capital croata, la ciudad de Ning, en donde se encuentra la catedral más pequeña del mundo, la iglesia de Santa Cruz, de tan solo 36 pasos de largo. Número 14. Sibenik. Más al sur de Sadar, en la región de Sibenik, encontramos verdaderas joyas como el ya mencionado Kornati, conocido como el paraíso para la navegación. Pero la región posee más de 140 islas de Kornati. Es más, para expresar la belleza de este lugar, se dice poéticamente que cada isla es una lágrima de las estrellas, que cayeron sobre el Adriático, una por cada día del año. De allí que 365 bellas islas conforman este paraíso. La región está llena de parajes costeros que todo visitante ama, como Skradin, de donde se puede visitar el maravilloso Parque Carca, o de hermosas islas cercanas a la costa, como Primozten. Pero sin lugar a dudas, Sibenik, otra antigua capital del reino de Dalmacia, deslumbra a todos sus visitantes. Ubicada en la desembocadura del río Carca, en el mar Adriático, esta milenaria ciudad posee una de las iglesias de estilo gótico y renacentista más representativa de la arquitectura del siglo XV y XVI, al ser construidas sus inmensas bóvedas totalmente de piedra. La Catedral de Santiago está incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Otros edificios destacan en la ciudad, como la pequeña iglesia de Santa Bárbara, una joya de la arquitectura gótica, y el Gran Fuerte de San Nicolás, un patrimonio de la humanidad y vestigio de la arquitectura militar veneciana. Número 15 Split El centro neurálgico de Dalmacia Central, un puerto de transbordadores que da servicio a las islas. Una ciudad con una rica historia, no solo entre los muros de sus museos, palacios e iglesias, sino también en las esquinas, en las plazas y callejones, y en la belleza de su paseo marítimo. Los astilleros y al ajetreado puerto son la cara moderna de Split, pero el inmenso palacio del emperador romano Dioclesiano, cuyos edificios palaciegos siguen formando el núcleo de la ciudad moderna, nos recuerda las antiguas raíces de la ciudad. Tras gobernar durante 20 años, el emperador Dioclesiano se retiró de la vida pública y se trasladó a este gran palacio. Posteriormente, la ciudad fue colonizada por los eslavos en el siglo VII de nuestra era. Aunque la zona cayó bajo el dominio bizantino en la Edad Media, luego en el Renacimiento cayó bajo el dominio de los venecianos, por lo que muchos de sus edificios tienen un sello veneciano. Fue en este periodo que se construyeron las murallas de la ciudad y florecieron las artes. 16. Las Islas de Croacia Existen 718 islas e islotes, 289 rocas, 78 arrecifes a lo largo de la costa, por lo que Croacia puede llamarse con razón el país de las mil islas. Y aunque las islas solo representan el 5.8% de la superficie total del país, su importancia para la identidad geográfica, histórica y cultural del país es mucho mayor. La vida urbana se inició en las islas de la costa dálmata con el establecimiento de colonias por parte de los antiguos griegos, como en la isla de Trogir. Los griegos de Isa, actual ciudad de Biz, se establecieron aquí en el siglo III a.C., cuando fundaron y poblaron una ciudad fortificada de Trajirión, o la Isla de las Cabras. Siglos después, llegó a ser un destacado puerto veneciano. Hoy está declarado Patrimonio de la Humanidad. Estas ciudades históricas y las espléndidas playas siguen atrayendo a los turistas, como en la isla de Brash, la tercera isla más grande del Adriático con 40 kilómetros de largo y 15 kilómetros de ancho. Su terreno varía entre colinas de piedra caliza y olivares. Pero también tenemos las históricas islas de Jebar, con sus tesoros artísticos, un clima suave, buenas playas y campos de lavanda perfumada hacen de esta isla una de las joyas del Adriático. Y finalmente, la isla de Kórchula, una de las islas más populares de Croacia por sus acantilados, playas, densos bosques que se extienden por toda la isla, una de las mayores del Adriático y famosa por ser el lugar de nacimiento del ilustre navegante veneciano Marco Polo. 17. La economía de Croacia La moneda de Croacia se llama cuna, que es un roedor parecido al hurón, que desempeñó un papel importante en la historia de Croacia. Sin duda, uno de los datos más singulares del país. Pero la economía de Croacia es una de las más fuertes del sureste de Europa. Con el desarrollo simultáneo de los transportes, principalmente del ferrocarril, fue posible el desarrollo de los primeros centros industriales del país, como Ryjeka, Zagreb y Ossijek. Tras el colapso del sistema socialista, el país experimentó la transición a una economía de mercado abierta, relacionada especialmente con la producción industrial. En la actualidad, las industrias de servicios comprenden aproximadamente dos tercios del Producto Interno Bruto, siendo el turismo la principal de ellas, con casi 20 millones de turistas extranjeros por año, que contribuye en un 20% de su PIB. En la actualidad, Croacia cuenta con una infraestructura desarrollada, y en los últimos 15 años se han construido mil kilómetros de modernas autopistas, lo que ha contribuido significativamente a conectar los países de la Unión Europea. De hecho, Croacia construyó el moderno puente de Peljezaj, una estructura tirantada de 2.4 kilómetros de longitud, que se abrirá al tráfico el año que viene y conectará las ciudades de Split y Drubonic, sin necesidad de pasar por el estrecho de Neum en Bosnia-Herzegovina. Y de acuerdo al primer ministro Plenković, el puente no solo conectaría a Croacia, sino que también conectaría a la Unión Europea. Número 18. Al sur de Dalmacia encontramos la hermosa ciudad amurallada de Dubrovnik, en español conocida como Ragusa, patrimonio de la humanidad y una de las antiguas repúblicas del Mediterráneo, conocida como la Perla del Adriático. Dubrovnik fue uno de los estados más importantes y ricos de su tiempo. Para tener una idea, en el tiempo de su apogeo, durante el Renacimiento, Ragusa mantenía representaciones consulares en 80 ciudades diferentes, y mantenía una flota comercial de casi 700 barcos, por lo cual se dice que rivalizaba con Venecia en riqueza y con Florencia en el arte. Ragusa dejó de ser una república independiente hasta 1808, cuando fue incorporada al reino napoleónico de Italia. Hoy Ragusa constituye uno de los centros turísticos más importantes del mar Adriático. Destacan sus murallas del siglo XII y XVII. Así también es toda una experiencia visitar la fortaleza de San Juan y su destacada catedral. La arquitectura de Dubrovnik encanta tanto a sus visitantes que ha sido la ocasión para muchas películas y series de televisión, entre ellas, la famosa serie Juego de Tronos. La comida en Croacia La cocina croata se ha visto influenciada por las tradiciones de las naciones que gobernaron el territorio del país a lo largo de su historia. Es por ello que existen muchas similitudes con la comida austriaca, italiana, turca y húngara. Esto hace que la comida tradicional croata sea mucho más variada que la de otras naciones de los Balcanes sin salida al mar. Entre los platillos más destacados podemos mencionar el risotto, un arroz increíblemente cremoso que se cocina durante horas y requiere removerlo constantemente sin dejarlo reposar ni un minuto. Además, la col o repollo relleno croata, o como le llaman los locales, sarma, que es un plato tradicional de invierno de origen turco, se elabora con hojas de cola agria rellenas de una mezcla de carne picada. También la especialidad local para los domingos, el schnitzel de Zagreb, que es un trozo de ternera relleno de jamón y queso, enrollado en una mezcla de pan rallado, harina y huevo, y luego frito, acompañado de puré de papas. También el cevapi, que son salchichas a la parrilla, y el cordero asado, que es un auténtico plato favorito en toda Croacia. Y si hablamos de delicias del mar, no podemos dejar de mencionar los camarones de busaru, o langostinos, que se fríen en un sartén con ajo y aceite de oliva, y el gregada, este guiso de pescado y papas de origen griego. Y hablando de comida rápida en Croacia, no podía faltar el famoso burek, popular en todos los países de la antigua Yugoslavia, que consiste en pasta filo o de hojaldre, rellena de queso o carne servida con crema agria o yogur griego. Número 20 Eslavonia La antigua provincia romana conocida como Pannonia, lecho del antiguo mar de Pannonia, desde la antigüedad es famosa por su exuberante verdor y riqueza agrícola. Rodeada por grandes ríos como el Drava, Danubio, Saba e Ilova, Eslavonia es una tierra mítica que los romanos llamaban el Valle del Oro, haciendo referencia al dorado de sus viñedos y campos de trigo. Eslavonia, la actual provincia más al este del territorio croata es una tierra con una historia llena de cambios y de reinos, lo cual es relatado en la majestuosidad de las edificaciones de sus ciudades, como la ciudad de Diakovo, una ciudad patrimonio de la Croacia austro-húngara, o la ciudad de Osijek, la cuarta ciudad más grande de Croacia y la capital económica y cultural de Eslavonia. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado o cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios, no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!